Saludos Wargamers and Players, bienvenidos a Miniatur War, soy Minko y aquí volvemos con Morhaen, la ciudad de los condenados y esta tortura de ciudad. Bueno, vamos con los cazadores de brujas, dejo de rollazos. Y nada, tenemos de la partida anterior uno jodido, uno de los flagelantes y un celot, así que vamos con uno menos. La banda la tenemos en clasificación 738. Y a ver, no creo que tenga que ajustar nada, estaba todo puesto, exacto, nada, venga. Tengo un héroe jodido, bueno, no, tengo un héroe en reserva, que es la tipa esta que la habíamos cogido mientras estaba el templario, que es, y luego pues a lo mejor le meto otro pero ya veré. Y nada, vamos a ver que tenemos de misiones. Yo creo que ya para la próxima clasificación 900, cuando la banda se supere los 900 en clasificación, ya me le meteré a la misionesita esta, la verdad. Pero bueno, brutal, difícil, difícil. Vamos a ver que me encuentro los exploradores. Mira, una normal con medio sin, que estupenda. Vamos a esta, una banda se queda atrapada mientras explora edificios y la otra se desplica de manera unida alrededor de su carro. Pues nada, vamos a ver que si somos los capullos que nos quedamos perdidos en el edificio. Vale, opcional 55 de piedra blusa. Vamos a ello. Vale, pues soy el tonto que se ha quedado encerrado en el edificio. ¿O no? Pues no sé, porque el carro está aquí, mi carro está aquí. Bueno, vamos a ver con quién me toca jugar. ¿Dónde coño está el carro del enemigo, tío? Ah, está. ¿Qué es esto? Pues hay un white point que no sé para qué, pero bueno. ¿Dónde está el carro del enemigo? No, ¿seriously? No, no veo. Aquí está, coño. Vale, me toca contra mercenarios imperiales, así que las tortas van a estar muy pronto. Están ahí. Pues nada, estoy dentro del edificio, así que creo que hay suficientes slots debajo, ¿no? Sí, bueno, pues van a desplegar todos aquí abajo. Hay suficientes slots para que salgan todos aquí abajo, así que nada, todos abajito. No, 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 no empiezas a meterme gilipollas arriba. Vete abajo, anda, venga. Eso, es el templario ahí delante. Y vete para abajo. Tú para abajo también. Venga, vamos, vamos, vamos. Odio recolocar los personas. Bueno, este está abajo, pero afuera. Quiero abajo dentro, ya que están todos dentro. Pues nada, quédate joder con el mierda de... Vale, ya está. Bueno, está un poco... Muevo tú, muevo yo, muevo tú, muevo yo. Así que venga. Está empezando a recoger piedra bruja, a acordarme para luego robársela. Tengo que coger diez fragmentos, intentar llevar más. Bueno, empiezo a mover yo. Mueve, flagelántete, flagelántete, muévete. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer las cosas bien. Aquí tenemos uno, dos, tres de piedra bruja. Uno, dos, tres, cuatro, cinco por este otro lado y por el culo de la cinco. Vamos a ir para acá. Vamos a ir para arriba, pero lentito y con cabeza. Es que las tortas van a estar a flor de piel ya. No sé yo si va a ser fácil coger la piedra bruja. Vale, voy a ir con el héroe que es cazador de brujas. Voy a coger esta piedra bruja que está aquí. Esta de aquí. Donde he puesto la marquita. Esta. Y con el resto voy a ir por aquí, para arriba, con cuidado. Así que vamos a avanzar poco. Vamos a dejar este tipo aquí. En postura de emboscada. Manda cojones que después de tantos años todavía no tenga los flagelantes. Ojo. Para el ejército imperial de mesa. Tengo que adquirirlos. A ver tú, muévete un poquito. Muévete por aquí. Vamos a ir poquito a poco. A ver con qué nos viene. Tú eres DPS. Muévete para acá. Vamos a quedarte aquí. Pues toda emboscada. Yo estoy dando por hecho de que soy el que empezó dentro del edificio. Porque he empezado dentro del edificio. Que no soy el que está alrededor del carro. Bueno, ¿y este? Vente tú por aquí. Postura de emboscada. Está la gráfica. Al meter la gráfica todo lo que da. Espero que no se escuche mucho. Bueno, a ti sí te voy a meter aquí. Postura de emboscada. Porque a ti te voy a sacar por este lado. Me quedan dos por mover. Vale, vamos con el líder. El amado y glorioso líder. Voy a ponerlo aquí. Voy a ponerlo mis gojones. Bueno, mira. Puedo ponerlo justito ahí. Lo que quiero es que tenga enfilado este hueco para que si alguien se acerca que pueda disparar. Es increíble. Estupendo. Bueno, me queda solo uno por mover. Creo que el enemigo lleva uno más. No lo sé, la verdad. Estoy aquí haciendo gilipollas. Y te voy a mover ya este. Bueno, este va a ir para este otro lado. ¿Eh? ¿What? ¿A quién? Ah, no. Siempre me rayo. Como este puede disparar sin tener objetivo. Joder. Me rayo. Porque sale para disparar los porcentajes. He dicho, ¿qué coño estás viendo? Bueno, a ver. Ellos siguen cogiendo piedra bruja. Y de hecho, creo que están por aquí. Porque creo recordar que aquí había una. Es curioso como la IA quiere que se concentre en todo en esta parte del mapa. Porque en la otra parte del mapa no hay nada. O sea, no hay nada. Bueno, no se ha visto nadie todavía. Vamos a meter este por aquí. ¿Vemos algo? De momento no. Bueno, pues con cuidadito vamos a ponerlo. Que coja esta. Ojo que ellos sí pueden tener la distancia. Y me pueden hacer la puñeta. Pero vas a poder coger un poquito más. Mira, ahí están. Ahí están. Ya, ya, ya. Los vio todos. Toma ya. Vaya espoteo que se ha marcado el colega. Aquí tenemos un héroe. Vale. Tenemos dos arqueros ahí arriba. Mira, ahí hay un ballestero. El otro está ahí abajo, parece. Y no lleva... Está detrás. Vale, bueno. Vete para atrás. Vete para atrás. Vete para atrás. Vente aquí. Postura de emboscada. Van a empezar las tortas ya. Van a empezar las tortas ya. Vamos a poner este por delante. Porque este es más tanque. Ay, se me olvidó cambiar la puta lanza. Oye. Tendría que haberle puesto otra cosa y no la lanza. Sabía yo que se me olvidaba algo. Pero bueno. Ahí se acaba de comer uno. Una trampa. Ojo que este viene... Vale. Viene con maza y cachiporra. Y además ligera. Lo que quiere decir que puede hacer daño. Me vamos a concentrar. Quiero todo este lado. Porque ahora mismo lo que quiero es llevar... Intentar llevar yo a la iniciativa con las emboscadas. Su líder está... Ahí está. Mira. Ha salido de ahí abajo. Se ha comido todo esto. No entiendo por qué la IA siempre se está comiendo las trampas. A ver. Tú quédate por aquí. Emboscada. Vale. Vamos a llevar el templario. Lo vamos a poner aquí. Segundo tanque. Mueve los arqueros. Esos van a ser un problema. Así que tengo que tratar de intentar mantener una distancia de esa zona. Para que no me estén... Fastidiando a distancia todo el rato. Bueno. De momento con este... Ya vamos a empezar a disparar. Coño, ese. Végale. Si es que... Con un ochenta y tantos que falles. Pues vale. A ver. No puedo cambiar armas. Pero si puedo moverme. Lo voy a dejar aquí atrás. De momento. Y en el siguiente turno lo que voy a hacer es... Cambiar la melee. Ahí viene ya el primero. Ahí viene ya el primero. Ojo que este cabrón hace daño. Vale. La carga ha salido bien. Lo interceptó. Pero ojito. Vale. Muy bien. Que ese cabrón hace pupa. Este... Yo sintiéndolo mucho. Pero le voy a cambiar... Le voy a cambiar armas. O sea, dos manos. Y se va a quedar aquí en emboscada. A ver. Se están moviendo sus distancias. Ahí viene. Hay uno con un hacha a dos manos aquí atrás. Ese, ese. Mire, mire, mire. Uf. Es la primera vez que veo uno de estos con un hacha a dos manos. A ver cómo se comporta. Bueno. De momento los turnos siguen igual. Uno, 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 uno. Ahí está su otro héroe. Hijo de puta. Es un puto hechicero gris de estos dos cabrones. A ver. El problema es... Bueno. Vamos por este primero. Con cuidadito. Vamos a intentar quitarle del medio al primer héroe. Es que si me intento interceptarle el hechicero gris me va a interceptar su líder. Y de poco va a servir. Sus ranged. Creo que están cogiendo pie de la bruja por ahí. Sin que de momento... Hostia. Como para no hacerse daño. O sea, colega, se ha tirado desde dos pisos de altura. Con dos cojones. ¿Qué es ese problema? Es que hace muy poquito daño la... La de esta. Pero bueno. Quédate... No sé si este tío va a tener unas posibilidades de... De evadir que de bloquear, la verdad. Vale. Aquí viene el peligroso. Se lo come. Con papas. Vale. Este va a ayudar por aquí. A este... Bimba. Hostiaco. Y evasión. Y voy a dar la vuelta con el templario. Mira, ahí viene el otro. Lo va a interceptar el templario. Debería de haberlo interceptado. Joder. No entiendo por qué no ha interceptado el templario. Está barrando, pero bueno. Supongo que por el tema de la armadura pesada. Es verdad, coño. La armadura pesada te jode la... Se me olvida, sorry. Tengo que meterle a este la... La mierda de la habilidad. A ver. Este por aquí. Joder. Lo ha bloqueado. Muy bien. Muy bien. Y además te ha dado un ataque de oportunidad. Maravilloso. Este empezó mal. El templario... Voy a tratar de ir con el pare. Por este. No me fui un pelo de su esbicero gris. Sin que vamos a... A tratar de... De joderle. Vale. Solo tiene dos ataques. Tengo corriente sanadora. Bloqueo. 46%. Vale. Sus distancias. Están por ahí moviéndose. Haciendo tonterías. Ah, y va. Empiezan a disparar. Ya decía yo. Resultaba muy raro que no los estuviera. Usando. Bueno, este... Va a cambiar de armas. Y va a ir por el capi. Venga. Hay que empezar. Capi con la capi. Muy buena acción. Es que el... El capitán imperial. Cuando ya lo tienes... Petado. Evade bastante. Lo que no... Hostia. Se lo cargó. Y me acaba de joder este. Este está... Joder. Lo que no entiendo es por qué me están dando... No recuerdo si estos tenían dos ataques o tres. Es lo que no entiendo. Bueno. Quedo aquí un huequito. Voy a concentrar focus en el capitán. Porque el capitán puede... Puede hacer mucho daño. Tiene mucha esquiva y... Y mucho bloqueo. Como veis. He acertado solo uno de los dos. Así que bueno. De momento la cosa está equilibrada. Este me da un miedo. Hostia puta, tío. Menos 48. Si sabía yo. Este es que el hacha dos manos... El hacha dos manos hace bastante pupa. Está de un bastonazo, tío. El puto druida este raro. Tiene una distancia con una cachiporra. Bueno. Pues de momento me empiezan a superar el número. Yo he perdido ya dos. Así que mal vamos porque... Mal vamos. O sea, muy mal. La moral empieza a decaer. Pero cuento con bajarle ya el capitán... Y al menos uno de los héroes. Joder puta. Es que de los dos... Me esquiva uno, eh. Es que este cabrón es muy bueno esquivando. Bueno. He perdido el flagelante que tenía la piedra bruja. Y creo que... Este va a ser el segundo en caer. No voy a poder hacer el secundario. Esta misión es imposible hacer el secundario. Vale. Parece que no ha superado el chequeo de... De aislamiento. Se va a comer otra hostia. Muy bien. Tengo que bajar el capitán para intentar recuperar un poco... La moral perdida. O si matamos a este... Puto hechicero. Joder. Es que tiene un huevo de vida, eh. Y este como que tampoco hace mucho daño. Bueno. Al menos lo he aturdeído. Así que alguno... Uno de los ataques se lo voy a quitar ya. Y... Queda de bloqueo. Ese sigue disparando. Brazo fatigado ya. Este me da un miedo. Uf. A favor. Espérate que todavía queda uno. Que le queda uno. Cabrón. Este héroe es brutal con la alabarda. Es que es muy bueno con la alabarda este. Bueno, vamos a ver si... ¡Venga, hombre! Para que puedas. Vete a tu casa ya. Hasta luego, Lucas. Y... Espérate. Mira a ver si puedes robarle... No, no. A este. A este no. Eh... A este. No puedo. Ahí. ¿Qué tiene? Yo se lo voy a quitar todo. Toma por culo. Y... Vete con este. Para presionar aquí. Toca al viejo este. Concentración. ¡Hostia! Cabrón. Luz cegadora. Creo que me acaba de joder. Creo que me acaba de joder. Pero bien. Pues nada. Vamos a empezar a bajar este... Antes de que haga más daño. Vale. Este ya me lo he quitado un turno. Perfecto. Pero espérate. Ha afectado a luz cegadora... También a los suyos. ¡Ay, Dios! Lo podía haber matado. Bueno, pues nada. Este... Ya no me va a aguantar un turno más. Este fallo le ha costado la vida. Este no tiene nada que hacer. Me lo ha jodido, pero bien. Espero que evada. Porque si no, el siguiente turno está muerto. Por favor, mata ya al puto viejo este de mierda. Porque está jodiendo tela. Ya está. No, por culo. Y... Ahora vete desde atrás. Vete a... Vete a... Vete, 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 vete. Vete por este. Bloqueo. Este se va. Dice, yo me voy de aquí. Ahí estamos. Vamos a ver este cabrón. Hostia. No ha pasado aislamiento. Vale. Pues no debería. Porque tiene... No está rodeado realmente. Pero bueno. Seguirá esquivando un huevo, tío. Con esto, tío. Con armadura pesada. Es que un huevo. Con a la evasión. A ver qué pasa. Este delante no puede hacer nada. Porque estaba perdido. Este va a saquear por aquí. Va a coger la piedra bruja que tenía con este. Qué cabrón. Míralo. Hijo de puta. Pues voy a tratar de matarlo. Aunque creo que ya no. Porque en el momento que le mate al héroe... Este... Hostia. 89, tío. Y lo falla, tío. Con armaduras pesadas, eh. Brutal. Uf. Creo que te acabas de salvar la vida. Si no la aciertas, estamos igual que antes. En la siguiente turno, si no la esquivas, mueres. A ver. Trata de matarlo. Joder, tío. Es que... ¿Cómo es que iban estos cabrones con armadura pesada, eh? Es que no es normal. A ver. Tú, mata a este ya. Una puta vez. Nada, se van. Bueno, nada. Ni piedra bruja, ni mierda, ni secundaria, ni nada. Es que ha sido un combate muy concentrado. Es que... Secundaria en este tipo de mapa. Como no te dejes con uno menos, mandándolo a paseo, dándose vueltas. Está jodida la cosa. Bueno, vamos a ver, porque he perdido... Han caído dos. A ver qué les pasa. La victoria favorece lo justo. Es la voluntad de Sigmar que estés triumfante este día. Bueno, pues... No la he sacado de experiencia normalita, porque como no he sacado la secundaria... Herida super... Ya tenemos uno con herida superficial. Este se recupera perfectamente. Los dios están con ti. Bueno, y este recupera perfectamente. Tengo que quitarle la puta lanza. Bueno, pues... Tampoco ha estado tan, tan, tan mal. No es alguno de una mierda, pero bueno. 41 con una madrara, una pesada, escudo... Es lo que le roba el capullo a este. Me va a salir barato pagarle esto. El tratamiento y la banda... 26. Bueno, pues este va a estar dos fuera, así que... Vamos a tener dos. Un par de días en la calle. Así que para la siguiente con esta, pues voy a ir con... 6, básicamente. Bueno, vamos al líder. Vamos a meter la agilidad. Este no le voy a meter nada. Este... Vamos a meter un poco de agilidad. Un poco de tanque, le va a venir bien. Y a ti te voy a meter... Voy a meter tu iniciativa. Luego tú... Luego tú... Agilidad, que la tienes muy baja. Y... Precisión. Sí, vamos a meter la precisión. Porque bajamos el porcentaje de evasión del enemigo. Y ya está. Pues nada, esto es todo. Aquí vamos a dejar este capítulo de... Los cazadores de brujas. Una partida rápida. El problema ha sido ese, ¿no? Que se ha concentrado todo ahí. No ha dado pie a mucho más. Y poco más hay que decir. Vamos a ver cómo le va en el siguiente día. Espero que os haya gustado este nuevo vídeo. Muchas gracias por vernos. Y hasta la próxima.